¿Cómo hacer una cometa? Los materiales que necesitamos para hacer una cometa son papel cometa, goma blanca, dos palitos de balsa o de bambú, hilo y una tijera. Unimos nuestros palitos en forma de X y procedemos a amarrar en el centro haciendo un doble nudo. Asegúrate de hacerlo muy fuerte para asegurarlos que no se safe. Con el hilo amarramos en uno de los extremos de nuestra cometa haciendo un doble nudo. Procedemos a envolver en cada uno de los extremos fuerte hasta regresar al primer nudo que realizamos. Rematamos y cortamos. Sobre el papel cometa abierto colocamos nuestro rombo de la cometa y procedemos a cortar. Deja aproximadamente unos dos centímetros hacia afuera de nuestra cometa. Cortamos cada una de las esquinas de esta forma. Una vez que tenemos nuestras esquinas cortadas procedemos con la goma blanca a asegurar cada una de las solapas hacia dentro sin pegar en el hilo. Una vez lista la cometa podemos decorarla con otros papeles cometa de otros colores de esta forma y procedemos a en el centro amarrar un pedazo de hilo aproximadamente de unos cinco metros que será de donde amarraremos otro más para que nuestra cometa vuele. En la parte de atrás amarramos un hilo de lado a lado que será donde colocaremos la cola de nuestra cometa. Finalmente tu cometa está lista para hacerla volar y disfrutar de tu momento en los cielos con pingüino cremosito.